hola bienvenidos hoy hablaremos de otra leyenda de Russell Crowe Russell Crowe nació el 7 de abril de 1964 en Wellington Nueva Zelanda aunque se crió y pasó la mayor parte de su vida en Australia es hijo de Alex y Jocelyn Crowe quienes trabajaban en los servicios de catering de rodajes cinematográficos Crowe comenzó su carrera como actor en la televisión australiana con papeles en Neighbors y Living with the Love en 1990 protagonizó The Crossing una película sobre un triángulo moroso en una ciudad pequeña dirigida por George Odeble en 1992 protagonizó Romper Stromper una película australiana sobre el auge y caída de un grupo de skinheads racistas en 1995 Crowe comenzó a actuar en películas estadounidenses protagonizando Virtuosity junto a Denzel Washington y en 1997 obtuvo el papel estelar en la película L.A. Confidential junto a Kevin Spacey y Guy Pearce por el que recibió el varios premios por su actuación en el año 2000 protagonizó la película Gladiador dirigida por Ridley Scott por la que ganó un Oscar al mejor actor un premio de la asociación de críticos de cine al mejor actor y un premio en par al mejor actor en 2001 Crowe protagonizó la película biográfica A Beautiful Mind por la que recibió numerosos premios incluyendo un BAFTA al mejor actor un globo de oro al mejor actor dramático y un premio del sindicato de actores al mejor actor en el año 2003 Crowe fue nombrado Australia National Living Tree Show les invito a que sigan hasta el final y recuerden suscribirse para seguir disfrutando de nuevas historias después de obtener el Oscar Crowe multiplicó sus honorarios por película y en ese sentido pisó los talones a los peces más gordos del Star System con Harrison Ford y Tom Cruise a la cabeza sin embargo aseguró que no trabajaba por más o menos dinero no sino cuando tenía ante sí un guión interesante un buen personaje y un excelente director después de obtener el premio participó en varias películas como A Beautiful Mind en el 2001 de Ron Howard Proof of Light de 2000 de Taylor Hackford La Leyenda del Zorro de 2005 de Martin Campbell State of Play en el 2009 de Kevin McDonald y Robin Hood en el 2010 de Ridley Scott en 2011 protagonizó el drama deportivo Un Día de Locos y en 2012 fue el protagonista del film El Hombre con el Puño de Hierro donde interpretó a un experto en artes marciales en 2013 y 2014 recibió elogios por su labor en Los Fields Una Mente Brillante y Noé respectivamente además de su trabajo en el cine Crowe también ha hecho apariciones en series de televisión como en la adaptación televisiva de la novela de Ben Elton Two Brothers en 1998 en la cual interpretó a un doble papel en 2002 Crowe protagonizó la miniserie de televisión de la BBC The Far Side of the World basada en el libro de Patrick O'Brien en 2006 Crowe fue el narrador del documental de televisión de la BBC The Secret Policeman sobre la relación entre el policía John Stalker y el escándalo de los investigadores de armas de la policía de Holanda del Norte en 2013 Crowe protagonizó la serie de televisión True Story con Hamish Andy y en 2014 presentó la serie de televisión de la BBC The Wrecking Crew además de la actuación Crowe también ha hecho apariciones en la música si no sabías en 2002 apareció en el video musical de la canción de la banda de rock australiana Silver Chair Without You en 2006 cantó la canción tema de la película de Russell Crowe The Water Diviner y en 2007 Crowe formó su propia banda 30 Old Foot of Brands con la que lanzó su primer álbum autotitulado en 2003 en 2009 el grupo lanzó su segundo álbum Other Ways of Speaking Crowe también ha hecho apariciones como invitado especial en los conciertos de algunas bandas como U2 y Pearl Jam La vida actual de Russell Crowe está llena de proyectos cinematográficos y de televisión en 2017 protagonizó la película de aventura de Riddle Scott Alien Covenant y en 2018 estuvo en la película de acción de The Peter Weir The Water Diviner ese mismo año apareció en el remake de Robin Hood y protagonizó el drama de televisión de la BBC The Lover's Voice y en 2019 Crowe volvió a trabajar con Weir en la película de ciencia ficción The Martian y en 2020 protagonizó el drama de acción de Guy Ritchie The Gentleman además de su trabajo en el cine Crowe también ha hecho apariciones en series de televisión como Westworld, The Loudest Voice y Top of the Lake en 2020 Crowe también lanzó un álbum de música The Cross of Changes con su banda 30 of Food of Grants hasta aquí esta pequeña historia espero les haya gustado sobre la vida de Russell Crowe